Con toda la incertidumbre y las implicaciones que ciertas medidas están teniendo sobre la vida de cada una de ustedes, la idea es tener este espacio no para distanciarnos de este contexto, sino todo lo contrario para profundizar sobre estas estructuras que nos sitúan en condiciones de vulnerabilidad y desventaja y las implicaciones que esto tiene también, implicaciones diferenciadas que tiene sobre las mujeres, especialmente las mujeres que trabajan o viven en las zonas rurales, como lo definió la declaración, y la utilidad que pueda tener un instrumento internacional de la calidad de la declaración de los derechos campesinos en la lucha por la soberanía alimentaria de las mujeres. Antes de presentarme y presentar a las compañeras, quisiera primero solo mencionar tres cuestiones logísticas, una es que ustedes verán un icono de una mano que tienen en la pantalla, si quisieran participar, intervenir o tomar la palabra, pueden darle clic ahí. También está en la caja de mensajes, el chat, donde pueden escribir sus comentarios. Y el tercer elemento es que estamos, estaríamos grabando el webinario y compartiéndolo, pero si alguna de ustedes, de las participantes, tiene alguna objeción al respecto, entonces nos podemos abstener de hacerlo. Así que si tienen algún comentario, nos pueden hacer saber por el chat o luego posterior al webinario. Y bueno, mi nombre es Andrea Nuala, yo soy parte del equipo del Secretariado Internacional de FIA. Me desempeño como la Coordinadora de Derechos Campesinos y como parte del Programa de Justiciabilidad. Y pues no tenemos mucho tiempo y quisiera dedicarle o poder dedicarle la mayor parte del tiempo posible a la participación de las panelistas y a la discusión de todas ustedes. Entonces, bueno, Yolanda, te paso la palabra. Yolanda Arias es nicaragüense, miembra de la Vía Campesina, representante de la Asociación de Trabajadoras del Campo, ATC. Gracias. Sí, te escuchamos. Sí, me escuchamos. Bueno, primero, saludarle. Sí, tienes alguna presentación que compartir, también lo puedes hacer. Sí, mira, estoy ahora desde mi teléfono. Ah, ok, perfecto. Y, pero sí voy a compartirles la presentación. La realidad es que no tuve la oportunidad de poder estar desde la computadora para podérselas presentar inmediato, pero se las voy a hacer llegar. Agradecerles la oportunidad que nos dan de poner en la mesa este aspecto importante de la declaración de los derechos de las campesinas, los campesinos, ¿verdad? Y decirles realmente que para las mujeres de la vía campesina, la aprobación de la declaración marca un hecho histórico, ¿verdad? Para el movimiento campesino internacional, principalmente porque viene a poner en la mesa aspectos sustanciales del medio rural y que están principalmente, ¿verdad? Marca también un hito, digamos, en la historia, ¿verdad? De todos los instrumentos intronacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Que tienen las Naciones Unidas y que particularmente la declaración es efectivo, ¿no? Para el abordaje de temas del medio rural. Quisiera, antes de poder resaltar esos aportes que hace la declaración, ¿verdad? Al trabajo de las mujeres, principalmente en la soberanía alimentaria, decirles, ¿verdad? Que el hecho de que hayan votado favorablemente a esta declaración 119 países realmente implica el reconocimiento a la situación de vulnerabilidad que se vive en el medio rural, principalmente de las comunidades campesinas, indígenas, afro y de otras personas también que trabajan en el medio rural frente a factores que son bastante perjudiciales, como el tema del cambio climático, la pobreza misma en el medio rural y sobre todo también a factores ambientales, ¿verdad? Que se viven en el día a día. Creo que eso para nosotros es súper importante también tener en cuenta cuando hablamos de la declaración de los derechos campesinos, bueno, como está denominada la declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, aunque nosotros hemos venido planteando y hemos hablado de la declaración de los derechos de las campesinas y los campesinos, ¿no? Decirles que representa un hecho histórico, ¿verdad? Para el propio sistema internacional en materia de derechos humanos, como lo mencionaba anteriormente, porque implica reconocer 17 años de lucha, porque la vía campesina a nivel internacional vino trabajando desde hace muchos años, para poder tener ahora un instrumento importante como es la declaración. Hay que resaltar, ¿verdad?, algunos aspectos relacionados y que parten de este aporte que es lo que nosotros estamos planteando al trabajo mismo de las mujeres. Y ahí tomo en cuenta principalmente el artículo 4, que es el artículo que está específicamente referido a los temas de las mujeres en el medio rural. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta el artículo 15, que resalta, ¿verdad?, que los campesinos y las campesinas tienen derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, que incluso ha sido reconocido por muchos estados y regiones, como el derecho a la soberanía alimentaria. Hay que tener en cuenta que la vía campesina trae también a la mesa el abordaje de la soberanía alimentaria, ¿verdad?, como un derecho a producir lo que se quiere, como lo queremos hacer, ¿verdad?, desde el medio rural. Entonces creo que este artículo marca ese aspecto sustancial que está relacionado al tema de la soberanía alimentaria desde los estados y que paulatinamente viene siendo reconocido por muchos estados, inclusive también por la FAO, ¿verdad? Porque realmente tiene que ver con una propuesta política que la vía campesina puso en la mesa ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces creo que el artículo 15 hay que tenerlo en consideración, ¿verdad?, porque está relacionado al tema de la soberanía alimentaria principalmente. El artículo 16 que también establece que los estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mecanismos locales, nacionales y regionales en forma que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a precios justos también, ¿verdad? Creo que me quedaría yo un poco hasta ahí con el artículo 16 porque ahí resalta también todo el tema, ¿verdad?, de que o mandata también que los estados puedan adoptar medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, porque tiene que ver también con este reconocimiento al trabajo que también las mujeres hacemos en mantener abastecidos los mercados locales con esa producción campesina que no solamente viene a garantizar que en las ciudades haya esos tres tiempos de alimentación, sino que llegue un producto saludable porque también estamos promoviendo y trabajando el tema de la agroecología. Y la agroecología significa poder pasar de esa producción que se hacía, ¿verdad?, con el uso de agroquímicos y pasar a una producción sana y saludable. Entonces, este artículo también reconoce el hecho de cómo los estados y mandata que los estados puedan adoptar medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, ¿verdad? Y sobre todo, que se pueda participar de manera plena en igualdad de condiciones, es decir, hombres y mujeres en igualdad de condiciones en el acceso a los mercados. Eso también, el artículo 16, tenemos que tenerlo en cuenta. El artículo 17, ¿verdad?, que también señala que los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra individual o colectivamente y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, el agua, ¿verdad?, y los bosques. Entonces, esto también es sustancial que tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? ¿Quiénes son las que han tenido ese acceso desigual a la tierra? Obviamente las mujeres. Entonces, el hecho de que se mandate también, ¿verdad?, de que el acceso a la tierra es un derecho humano, eso implicará también para las mujeres, obviamente, un mayor acceso a ese recurso, a lo que es sustancial para la vida. Entonces, ¿me están escuchando, compañera? Sí, te escuchamos. Sí, me están escuchando. Ok, entonces, realmente, las mujeres, nosotros lo hemos venido planteando en muchas ocasiones, donde hemos dicho, las mujeres abastecen el mercado local y muchas veces ellas, en su mayoría, no tienen acceso a la propiedad de la tierra. Muchas veces la están alquilando, en otros momentos la están prestando y, en otras maneras, están trabajando, como decimos nosotras en Nicaragua, a media. Es decir, compartiendo esa producción con otras personas. Entonces, si ya hay, digamos, un trabajo desde las mujeres sin tener esa propiedad de la tierra, el artículo 17, mandate, ¿verdad?, que los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra individual y colectiva, eso implica también que tenemos que tener en cuenta que este instrumento no solo mandata el hecho de poder trabajar el tema de la soberanía alimentaria, profundizar en ese reconocimiento a la soberanía alimentaria, sino también en ese reconocimiento a los recursos sustanciales para garantizar esa soberanía alimentaria que tiene que ver con la tierra, el agua y, obviamente, los bosques. Entonces, creo que el artículo 17, dentro de su contenido, aunque también habla sobre la reforma agraria, ¿verdad?, la seguridad, habla de la paz, la dignidad, ¿verdad?, y el desarrollo de su cultura a nivel del medio rural, creo que yo resaltaría el tema del acceso a la tierra, porque es un recurso tan sustancial para la vida. Obviamente, el artículo 4 hace referencia a esos derechos que en algunos casos ya están, digamos, reflejados en otros instrumentos, ¿verdad?, que implica derechos específicos para las mujeres y que están, digamos, relacionados a, sobre todo, ¿verdad?, a algunos planteamientos que ya se hacen en la CEDAO, ¿verdad? Entonces, el artículo 4 resalta todo el tema de la no discriminación, ¿verdad? Entonces, creo que el artículo 4 es como retoma esos aspectos sustanciales que ya las mujeres a nivel general hemos venido resaltando, sin embargo, los otros artículos hacen referencia a recursos sustanciales que son importantes para la vida de las mujeres en el medio rural y que este instrumento lo trae, digamos, como un aspecto importante. Quisiera resaltar algo que la recomendación 36 de la CEDAO refleja y que tiene que ver con el porcentaje mismo que representan las mujeres a nivel del medio rural y donde hace mención, ¿verdad?, que las mujeres rurales representan un 25% de la población mundial y que desempeñan un papel decisivo en el mantenimiento y mejora de los medios de vida rural. Aquí menciono esto porque tiene mucha relación con los aspectos que tiene la declaración, ¿verdad?, de los derechos de las campesinas y los campesinos y que están también reflejados en la recomendación 34 y donde dice, ¿verdad?, que ese papel sustancial que desempeñamos las mujeres para la vida también en el medio rural. Yo quería un poco reflejar también esta parte y mencionar otro aspecto sustancial de la recomendación 36. Dice que a nivel mundial y con pocas excepciones en relación con todos los indicadores de género y desarrollo para las que existen datos de las mujeres rurales se encuentran, dice, ¿verdad?, de que las mujeres se encuentran en peor situación que los hombres rurales y las mujeres y hombres a nivel urbano. Entonces, tengamos en cuenta también estos aspectos que la recomendación de la CEDAW refleja y que tiene que ver con la situación en la que nos encontramos las mujeres en el medio rural y que obviamente es de manera desigual en comparación con los hombres y obviamente con los hombres y las mujeres de las zonas urbanas. Entonces, también se habla, ¿verdad?, que las mujeres rurales tienen más probabilidad de verse excluidas de los puestos de liderazgo. Creo que este es un aspecto importante. Compañeras, me avisan con el tiempo. No sé si todavía lo tengo, pero ya estoy casi por terminar. Sí, quizás un minuto para terminar. Ah, ok. Entonces, decirles, ¿verdad?, de que la declaración es sustancial no solamente para los estados, sino también para las mismas organizaciones, porque también hace referencia al hecho del empoderamiento mismo de la mujer. La recomendación también lo habla, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que lo tomemos en cuenta para trabajar, ¿verdad?, y superar los métodos de exclusión que existen a nivel no solo de los estados, sino también muchas veces dentro de las organizaciones, sobre todo en las organizaciones mismas. Para concluir, decirles, ¿verdad?, que la importancia de la declaración emana, ¿verdad?, de que primero pone en la mesa los derechos de las campesinas y los campesinos. Segundo, habla de erradicar todas las formas de discriminación de las campesinas y otras mujeres que trabajan en la zona rural. El otro aspecto es que habla y pone en la mesa el derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidas contra el hambre. Es otro aspecto también súper importante. El otro aspecto importante es que tiene que ver con el derecho a la tierra, individual y colectiva, resaltar nuevamente eso porque es un recurso importante para la vida, así como también los bosques y el agua. Y el otro aspecto importante es que se habla de las semillas. Y como ustedes sabrán, ¿quiénes son las que han venido conservando las semillas en el medio rural? Obviamente las mujeres. ¿Quiénes son las que han venido conservando todo ese trabajo, ese conocimiento ancestral en el trabajo con las semillas nativas? Y los conocimientos tradicionales, obviamente las mujeres. Y eso es importante, que también pone en la mesa el hecho de ese reconocimiento en el tema de la semilla y de los conocimientos ancestrales. Entonces la declaración para las mujeres en el medio rural viene a ser un instrumento importante que no solamente tiene que ser tomado en cuenta por los estados y retomado por los estados, sino también por las organizaciones. Y algo importante es que este instrumento, desde su aprobación en las Naciones Unidas, dejó de ser un instrumento o un instrumento de las mujeres, de las organizaciones de la vida campesina para pasar a ser un instrumento de las organizaciones en el medio rural, todas sin excepción. Sería ese un poco mi planteamiento, compañera. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Yolanda. Creo que podemos dejar quizá las preguntas al final. De las dos panelistas que hacen falta, Paola Romero de FIA en Colombia, lamentablemente no podrá estar con nosotros, pero tenemos todavía la participación de Norma y de Sonia. Entonces, muchísimas gracias, Yolanda. Y, bueno, le doy la palabra a Norma. Norma, dos opciones. Si tú quieres, puedes compartir tu pantalla y compartir la presentación. Y si no, mi colega Isabel, ella puede compartir tu presentación. Como quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Pues, si me pueden apoyar con la presentación, porque, bueno, también no tengo mucho manejo de estas plataformas. Entonces, para no enredarme aquí en eso. Un segundo, entonces. Sí, pues, voy comentándoles que en mi caso... Ahí estamos. ¿La puedes ver? No. Sí, sí la puedo ver. Perfecto. Bueno, pues, ahí pusimos el título de las contribuciones de la Declaración de los Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales a la lucha de las mujeres indígenas. Yo soy una mujer náhuatl de aquí de México. Y, pues, ahí podrán ver ustedes. Si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Soy parte del movimiento organizado de mujeres indígenas del Enlace Continental. Brevemente, pues, puse ahí algunas líneas sobre el trabajo que nosotras hacemos. Y, pues, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas nace en 1995 y, pues, estamos integradas al enlace de organizaciones de 23 países de las Américas y desde la creación hasta el día de hoy, pues, hemos estado trabajando por el ejercicio integral de nuestros derechos como mujeres y como integrantes de pueblos indígenas. Y, a su vez, mi organización de base, mi organización nacional es la CONAMI, la Coordinadora Nacional, que nace en 1997 y que es una plataforma nacional donde, pues, las mujeres indígenas de este país o que transitan o viven en este país estamos también trabajando desde lo comunitario hasta el plano nacional para la incidencia, para el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Y, pues, trabajamos en fortalecer nuestras capacidades de liderazgo de mujeres y jóvenes sin olvidar, pues, que somos parte de nuestros pueblos y organizaciones. Entonces, CONAMI es parte del enlace y, pues, de esta manera nosotras vamos articulándonos, como les decía, desde lo comunitario a lo internacional. La siguiente, por favor. Aquí puse dos columnas. Una en la columna de la izquierda es la Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo en Beijing. Esto fue en 1995. Y del lado derecho está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos y de otras personas. Estos textos los puse así también para poder ir reconociendo, como decía Yolanda, pues, estas luchas vienen de tiempo atrás. Todos estos planteamientos que recoge la declaración son resultado de un caminar largo y me parece importante también reconocer eso y mantener nuestra memoria histórica viva porque a veces no se nos da ni entre nosotras mismas ese reconocimiento a nuestras luchas y cómo nos vamos retroalimentando mutuamente. en 1995 en esta declaración las mujeres indígenas que estuvieron en la carpa hablaban de que se reconozcan y respeten nuestros derechos a nuestros territorios, a la decisión de qué hacer con nuestras tierras y territorios, a desarrollarlos de manera integrada y sostenida en conformidad con nuestra propia cosmovisión. Reconociendo que pues para nosotras el territorio es la base de nuestra vida no solo individual sino colectiva. Es el sostenimiento y es lo que permite nuestra existencia biocultural. Y aquí pues me detengo un momento para hablar sobre o hacer el énfasis en cómo el territorio para nosotras no solo es el sustento físico o material sino también cultural y espiritual para nosotras. Y desde esos años cuando se planteó en la conferencia mundial sobre la mujer pues ahí nuestras pares que venían de diversos feminismos no entendían de qué estábamos hablando las mujeres indígenas. ¿Por qué planteábamos esto? Porque en ese momento todavía no se lograba entender la diversidad de ser y estar como mujeres en este mundo y entonces sí pues algunas no lograron entender por qué traíamos a la mesa estos derechos porque hablábamos de estas exigencias y pues en el artículo 17 en el numeral 1 de la declaración pues también se hace eco de esto mismo donde se reconoce el derecho a acceder a la tierra y ahí se habla ya no sólo de la tierra que a veces se piensa que el territorio es lo que pisamos pero no habla de todo de las masas de agua las aguas costeras las pesquerías los pastos bosques así como utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado tener un lugar en el que vivir con seguridad paz y dignidad y desarrollar su cultura creo que aunque los términos no son exactamente los mismos la intención creo que va hacia el mismo lado y se complementan y en ese sentido pues quiero reconocer la pues la importancia de esta declaración y de cómo es es un documento potente que aunque como les comento no se coloca en las mismas palabras y que tal vez le falten algunas partes ser un poco más atrevido pero creo que sí ayuda bastante a seguir haciendo el énfasis en lo que está para nosotras en la base la gobernanza de nuestros territorios porque son nuestra base la base de nuestra existencia porque también hablamos de una manera de ser y estar decimos nosotras lo que defendemos es nuestro derecho a ser distintas hablar de otra forma de desarrollo a nombrarlo y materializarlo de una manera diferente entonces pues estas dos 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 denunciados que se colocaron en Beijing de que se respeten nuestros derechos territoriales y en el siguiente decía que urgimos a los gobiernos a que se respeten nuestros derechos que tanto los gobiernos como los inversionistas la iniciativa privada las empresas las empresas mineras desde entonces hace 25 años ya veníamos trabajando y enfrentando estas situaciones también nuestro derecho a informarnos plenamente sobre los proyectos de desarrollo e inversiones que pretenden ser ejecutados en nuestros territorios y el derecho a involucrarnos en la toma de decisiones y pues en la declaración también lo vuelve a colocar el artículo tercero en el numeral dos donde dice que los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales tienen derecho a definir y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo por eso decía se van complementando también en el artículo dos habla sobre las consultas que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe y pues que también nuestra participación debe ser activa libre efectiva significativa e informada entonces creo que ahí la declaración está como decía recogiendo ya estas exigencias estas demandas que hemos ido generando desde hace por lo menos 25 años y por eso nos parece que es muy oportuna muy potente y que puede muy bien complementar dar un impulso a esto que nosotras ya hemos venido trabajando desde hace tiempo y bueno puedo comentar que pues estas demandas siguen vigentes desgraciadamente seguimos enfrentando muchos conflictos en torno al territorio y pues se ha diversificado intensificado la violencia y poniendo en riesgo nuestra nuestras vidas las migraciones de las que no se habla pero son migraciones forzadas hacia los espacios urbanos creo que es algo que desgraciadamente está cada vez más vigente aquí en México casi la mitad de la población indígena está viviendo en zonas urbanas entonces eso nos habla de cómo las políticas que se han ido implementando a nivel global pues no paran ni un día y están ahí cada día llevándonos hacia lugares en donde no estamos por elección sino por sobrevivencia la siguiente por favor bueno aquí un poco solo quería tener esta gracias aquí pues hablaba de cómo hace 25 años comenzamos a colocar esto en espacios internacionales en espacios de mujeres y que en ese momento no se entendía muy bien por qué las mujeres indígenas colocábamos estas exigencias y bueno de hace 25 años ahora les les comparto lo que hemos hecho en un documento que se llama agenda para la vida y la paz que son las propuestas generadas en el séptimo encuentro continental en Guatemala 2015 y donde seguimos seguimos generando recomendaciones alzando la voz y aquí pues hablamos de las políticas públicas para conservar semillas nativas y garantizar la vida de los pueblos indígenas desgraciadamente pues lo que decía es que el sistema no se ha detenido el sistema político económico que pretende adueñarse de todo lo que lo que pueda mercantilizar pues en los últimos años o en los sí en los últimos años pues ha estado trabajando muy fuerte por por esto de las semillas por patentarlas por patentar los conocimientos y prácticas y entonces pues estamos ahí hablando de generar políticas públicas para generar estas semillas nativas y en la declaración también se coloca esto hay varios párrafos solo tome uno en donde habla en el artículo 19 de que los estados adoptarán medidas apropiadas para apoyar los sistemas de semillas campesinas y promoverán el uso de semillas campesinas y la agrobiodiversidad y esto es básico muy importante porque pues desgraciadamente aunque en este caso el gobierno de México ha firmado esta declaración la ha suscrito pues la política pública todavía sigue encaminada a la idea de que hay que generar ingresos que teniendo el dinero es un sinónimo de bienestar y que eso nos va a dar un poder de consumo que va a resolver todas las brechas de desigualdad que enfrentamos y eso en realidad pues no es así solo nos va integrando cada vez más al sistema del consumo entonces pues se siguen apoyando desde las políticas públicas pues la producción de de productos comercializables de productos de exportación entonces si es muy importante este artículo y toda esta parte que habla de las semillas de nuestras semillas nativas de nuestras semillas campesinas y cómo lograr que se apoyen y que sean parte de las políticas públicas también nosotras en la agenda para la vida y la paz hablamos de promulgar instrumentos jurídicos que protejan los conocimientos tradicionales y en la declaración pues habla de que los estados adoptarán medidas apropiadas para promover y proteger los conocimientos tradicionales entonces vuelvo a retomar cómo a mi manera de ver se van complementando nosotras hablamos de instrumentos jurídicos algo ya muy específico pero en la declaración se habla de medidas apropiadas para promover y proteger entonces creo que lo habla un poco más amplio y por eso digo me parece que se complementan bien y que se van reforzando uno a otro y algo que también me parece importante de las cosas que están colocan se colocan en la declaración es que ya se habla de las medidas necesarias para garantizar la protección por las autoridades competentes de todas las personas frente a todo acto de violencia amenaza represalia discriminación y pues nosotras hablamos de esta criminalización de la protesta y el encarcelamiento y bueno ahí no lo pusimos en el texto pero del asesinato de 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 todas nuestras hermanas y hermanos defensores los presos todos todos los defensores de los territorios indígenas que se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo en nuestros países y que nos golpea colectivamente porque el movimiento en general pues no puede reponerse del asesinato de hermanas como Berta Cáceres siguen estando ahí en el corazón de de nuestras luchas y aquí también ya de otra manera pero bueno yo así lo interpreto ya en la declaración se está tomando se está hablando de retomar las medidas para garantizar la protección por parte de las autoridades que son las responsables de garantizar nuestros derechos a la protección a la justicia y creo que esto también es importante que está colocando ahora la declaración si los derechos al territorio pero en torno a este derecho hay otras cosas como el acceso a la información nuestra participación informada activa en la gobernanza del territorio creo que es un como decía al principio un documento muy potente que nos viene a a reforzar varias de los planteamientos que siguen estando vigentes desde hace 25 años y que aunque hemos avanzado pues aún no llegamos a donde quisiéramos a donde necesitamos llegar para hacer efectivo todo esto como decía este sistema político económico dominante que todo lo mercantiliza pues es un gran ofrece una gran resistencia para que podamos ejercer nuestros derechos como campesinos porque pues nosotros hablamos de otras otros parámetros otras maneras de medir el bienestar de medir nuestra nuestro bienestar nuestro buen vivir como le llamamos que no estamos pensando en integrarnos a este sistema de consumo intensivo y entonces ahí pues no es algo muy agradable a los ojos del sistema que nosotros sigamos oponiendo esta resistencia pero bueno es parte de la negociación del diálogo del trabajo de incidencia pues que tenemos que seguir haciendo desde el movimiento organizado de mujeres indígenas del movimiento organizado indígena mixto y pues con nuestras organizaciones hermanas como Vía Campesina FIAN en fin todas las que hemos estado caminando para lograr el ejercicio efectivo de nuestros derechos entonces pues creo que nos queda un gran trabajo de dar a conocer de lograr que se conozca y que se apropien nuestras organizaciones nuestras hermanas de esta declaración que puedan darle ese sentido político que tiene para que sea un instrumento importante para seguir avanzando en la incidencia y en que estos diálogos pues no se pueden cerrar tienen que seguir abiertos tenemos que seguir sosteniendo lo ganado a 25 años de Beijing se ve muy difícil el panorama pero no podemos dar un paso atrás tenemos que seguir sosteniendo y siempre apostando a avanzar no se como voy en el tiempo perfecto tienes si quieres un minuto más para terminar bueno pues nada solo reiterar que es importante conocer esta declaración igual habrá cosas que nos guste a nosotros nos gustaría que nos nombraran un poco más en el documento pero bueno nos sentimos convocadas de todos modos porque refleja muchas de las cosas de los planteamientos de las exigencias y de las condiciones mínimas que deben existir en el mundo para que nosotras podamos tener esa vida digna entonces por eso nos parece muy importante apropiarnos de esta declaración nutrirla darle vida y pues fortalecerla desde cada una de nuestras miradas gracias y gracias a ti Norma realmente por hacer esa relación tan importante entre la lucha de los pueblos indígenas y la lucha campesina la lucha de las mujeres indígenas y de las mujeres campesinas y por y por recordarnos una vez más que los avances y los nogros digamos normativos en este caso son producto de diferentes luchas políticas luchas sociales a través de la historia entonces realmente muchas gracias por la presentación y a Sonia Vidal ahora le doy la palabra Sonia es parte de la del sindicato labreo galeo o sea sindicato campesino gallego y representante en el comité coordinador de la vida campesina que nos va a compartir una experiencia distinta a la de la americana Sonia sí hola buenas tardes a todas en primer lugar quería bueno pedir mis disculpas por el método que he utilizado para conectarme estoy en horas de trabajo ahora mismo es cierto que soy campesina soy ganadera y en estos momentos con el coronavirus encima pues tenemos que abastecer a nuestros vecinos con nuestra carne y con carne de proximidad y entonces me encuentro en estos momentos en el trabajo y he podido lamentablemente seguiros solo por el teléfono y vía audio no he podido compartir si quieres puedes compartir tu cámara mi cámara a ver ahora ahora pues acabo de salir del matadero donde estamos preparando la carne para las vecinas para poder abastecerse en estos momentos y me he metido en el coche para poder tener un audio distinto y sin ruidos de fondo por eso mis disculpas a todas las participantes por los ruidos al comienzo y de no poder estar al 100% como me gustaría en estos momentos pues bien yo soy una campesina soy una ganadera de la zona norte de España y soy miembro del sindicato labrego galego del sindicato campesino gallego y miembro de la coordinadora europea de la vía campesina pues bien para no repetirme lo que acaban de decir todas mis compañeras es cierto que estamos en unos momentos donde la declaración aprobada es de primera necesidad de implantarla y de visibilizarla a todos los medios y como podamos es cierto que en el artículo 4 como dice que los estados adoptarán todas las medidas apropiadas para erradicar todas las formas de discriminación de las campesinas y otras mujeres que trabajan en las zonas rurales y para promover su empoderamiento de manera que puedan disfrutar plenamente en pie de igualdad con los hombres de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y obrar por el desarrollo económico social político y cultural del ámbito rural participar en él y aprovechando con total libertad pues bien disculpad si me repito porque sé que hemos han hablado ya las compañeras del artículo 4 pero me parece de primordial importancia este artículo dado que no se está implementando es cierto que la declaración está aprobada pero no se está implementando en ningún momento vemos que las mujeres tienen igual derechos que los hombres lo hemos podido escuchar de las compañeras de Sudamérica en estos momentos pero también aquí en Europa existe esta desigualdad hemos visto como muchas mujeres no pueden tener ni siquiera ya no propiedad de tierras o propiedad de otras cosas sino ni siquiera la propiedad de su propia ganadería de su propia explotación de agricultura que puede ser sostenible es cierto que las mujeres son las que durante muchos años han preservado las semillas pero cómo se les ha demostrado que son ellas las guardianas de las semillas o cómo se les ha agradecido o en qué puesto se les ha puesto para que ellas puedan desempeñar el mismo trabajo que los hombres en ningún momento estamos viviendo ahora mismo una pandemia global a nivel de todos los países y cada vez que conectamos el televisor cuántas mujeres están hablando en nombre de los gobiernos cuántas mujeres están en puestos que realmente tienen la máxima importancia y en los estados vemos vemos muy pocas mujeres en esos puestos y eso es porque los estados no permiten que las mujeres estén en esos puestos no se nos permiten esos derechos de igualdad nosotros en el estado español tenemos una ley que es la titularidad compartida para todas las granjas ganaderas y de agricultura eso significa que las dos personas que mayoritariamente en las granjas son hombre y mujer tengan igualdad de condiciones pues esa ley se ha implantado en el año 2012 y podían acudir a acogerse a esa ley muchísimas mujeres del estado español y sin embargo no llegamos ni a las mil mujeres que se acogieron en estos momentos a ese derecho de poder tener la explotación la granja a nombre de las dos personas para poder cotizar igual con lo cual ya no es que no se nos permita estar en puestos importantes en puestos decisivos y cuando se nos pone a las mujeres en puestos decisivos es para contribuir a la ley de igualdad y decir que tienen mujeres ahí pero luego no se les permite hablar y tomar las decisiones importantes pero aparte de eso ni siquiera se nos permite tener nuestra granja a nuestro nombre entonces no me quiero alargar mucho más para mí la declaración de derechos campesinos y que trabajan en las zonas rurales es de máxima importancia y sobre todo de visibilizarla y decir que existe y enseñar a todos los medios que existe y que tenemos esos derechos porque la gente no lo sabe hay muchas campesinas que no saben ni siquiera que pueden estar al 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 frente de su granja aunque realmente esté trabajando en ella no está dada de alta para poder cotizar para el día de mañana poder tener una jubilación digna para poder acceder a tierras a propiedades muchas veces las mujeres no lo saben y por eso yo insisto siempre que uno de los primeros pasos es visibilizarlo por ello yo quiero agradecer a todas las que estáis trabajando en estos momentos y anteriormente también habéis trabajado en ello para poder hacer el año pasado el evento público para demostrar que esta declaración existe nosotros también en Galicia también lo hemos hecho el año pasado en verano para visibilizar y decir que esta declaración ha sido aprobada a nivel mundial hay países que no se acogieron a ella pero es una declaración aprobada es una aprobación es una declaración que contiene muchísimos derechos a los que todas debemos tener acceso y es nuestro deber visibilizarlo y llegar a las campesinas y demostrarles que tienen esos derechos y llevarlos a cabo ya no solo decirle cuáles derechos tienen sino ayudar a todas a llevarlos a cabo y y con esto ya termino para no sé si habrá más preguntas yo lamentablemente os voy a tener que dejarlo lo lamento muchísimo yo pensaba que esta conexión iba a ser más temprano y entonces os voy a dejar veo que se está dando no sé si luego se nos podrá enviar este este enlace creo que te perdimos Sonia estás estás en silencio no te podemos escuchar te te pusiste en silencio ahí me estaba me estaba despidiendo digo que muchas gracias a a todas no sé si se me ha escuchado el final de que dije que mi email está a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis y con mucho gusto os contestaré si hay preguntas sobre la zona europea o alguna zona en concreto gracias Sonia además por los ejemplos muy concretos y esos pasos a seguir que tenemos adelante hacia la implementación de la declaración bueno originalmente este tiempo era para nuestra última panelista paola romero de fiel colombia pero paola bueno no como les había avisado nosotros yo quiero entonces tomarme cinco minutos para recapitular un poco y luego a la discusión voy a compartir mis pantallas muy bien espero que puedan ver mi pantalla es un poco complicado pero creo que sí ok muy bien bueno rápidamente yo en realidad solo bueno quería recapitular un poco sobre estos elementos normativos dentro de la declaración pero yo y Yolanda y Norma hicieron un excelente trabajo al respecto y no quisiera ser redundante y había copiado aquí algunos elementos pero me salto de una vez a esta parte de los vacíos jurídicos y quizás solo decir en otras palabras que obviamente como cualquier otro instrumento jurídico no la declaración es digamos el fin de la lucha de las mujeres o de los pueblos en las zonas rurales sino un punto de partida o una herramienta que podría ser útil para la lucha por la soberanía alimentaria para la lucha por el derecho a la alimentación y por eso me parecía que es importante resaltar siempre la mirada crítica los vacíos que podrían existir en estos instrumentos jurídicos pero entender que con la declaración no todas las soluciones normativas que quisiéramos y que tiene elementos que pueden ser suficientes para tener una interpretación completa entonces lo que quiero decir es recordar siempre los elementos de interpretación de la declaración la declaración tiene un preámbulo que contiene el espíritu de lo que inicialmente se quiso tener y en conjunto con los demás artículos como lo ha hecho Morne y Belanda mencionando el articulado sobre soberanía alimentaria el derecho a la tierra el derecho a las semillas el derecho a la información y no solo quedarse dentro del cuerpo de la declaración sino también hacer referencia a los demás instrumentos internacionales y bueno claro el artículo 4 es una réplica digamos de los de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la CEDAO pero también adopta muchos elementos importantes de instrumentos interpretativos de este comité de la CEDAO eso y por último la legislación nacional todas reivindicaciones quizá creo que hay alguien con el micrófono encendido si lo pueden para que los demás puedan escuchar bien Yolanda creo que su micrófono está encendido permítame permítame de la declaración en Naciones Unidas porque son estas las fuentes o la fuerza que permitió negociar con estados que eran escépticos al reconocimiento de derechos digamos atípicos en lo que era el derecho internacional de derechos humanos antes del 2018 bueno pero quería antes de bueno en vez de saltarme a esta parte más normativa yo lo que quería hacer era un resumen de la discusión que hemos tenido hoy y estos fueron uno de los elementos que rescaté que me parece que son muy importantes en general el aporte de la declaración a este reconocimiento del movimiento campesino de la reivindicación del movimiento campesino sobre sus derechos y como eso ha marcado un precedente normativo internacional en donde se reconoce por primera vez el marco de la soberanía alimentaria y el derecho a la soberanía alimentaria como un derecho humano de manera específica el rescate de la declaración al principio de la no discriminación al reconocimiento de las realidades diferenciadas de las mujeres en las zonas rurales los derechos a la tierra la protección de los conocimientos tradicionales lo que estaba mencionando Norma y Yolanda y luego el aporte específico que ha tenido la lucha de los pueblos indígenas a la declaración de los derechos campesinos porque en efecto hubo un cambio de paradigma en el entendimiento de los derechos humanos y es en base a ese cambio de paradigma a partir de la declaración de los pueblos indígenas por ejemplo que nosotros pudimos negociar y pudimos fortalecer los argumentos para el reconocimiento por ejemplo de derechos colectivos que era algo completamente nuevo para el entendimiento de los derechos humanos la reivindicación sobre los territorios los derechos el derecho a la información la participación la toma de decisiones como decía Norma que ha sido muy importante como un precedente para el avance de los derechos de los campesinos o en el sistema interamericano de derechos de las comunidades por ejemplo afrodescendientes y luego específicamente rescate estas últimas tres menciones de norma la conservación de las semillas nativas lo que en la declaración de los derechos campesinos se llama sistema los sistemas de semillas campesinas la protección de los conocimientos tradicionales y las medidas de protección el auge de la derecha y de la criminalización del uso del derecho penal para la desmovilización es importante contar con estas medidas normativas y bueno una mirada hacia adelante me me pareció importante resaltar esto que decía norma de hay que trabajar hacia la apropiación de la declaración y eso significa llenarla de contenido de un contenido político que parta de la vinculación de las diferentes luchas y miradas de los diferentes grupos porque bueno no tuvimos la oportunidad de resaltarlo de una manera más explícita pero el artículo uno de la declaración contiene un espectro bastante amplio de los diferentes de las diferentes identidades que se mueven en las zonas rurales y bueno también rescato lo que mencionaba Sonia de visibilizar la adopción de la declaración y de utilizarla también para fortalecer la lucha de las mujeres en la participación de esto que se ha denominado la esfera pública de la vida y también el manejo de los recursos eso y ahora pues pienso que es un buen momento para abrir a comentarios preguntas tenemos todavía unos 20 25 minutos para conversarlo y tener algunas reflexiones de las panelistas no sé si hay alguien que quisiera tomar la palabra veo una manita de Leonicia no sé si quisiera agregar algo creo que tienes que habilitar tu micrófono ahí ninguna duda solo la tenía porque pensé que eso mostraba mi presencia ah ok pero agradezco mucho las conferencias que se han podido explicar y creo que si vamos a también entrar a detalle desde Guatemala también se están haciendo acciones muy concretas en relación al cumplimiento de la declaración y sobre todo pues también hacer énfasis en las mujeres y en la población maya sobre todo en el rescate de las prácticas ancestrales que es lo más importante ver y ver que la población también lo sepa cumplir para poder hacer valer ese derecho gracias gracias Lucía Marina Lucía Marina necesitas habilitar tu micrófono hay que apretar el icono del micrófono para que esté habilitado ahí ahora ahora sí ok gracias muchas gracias por las compañeras por compartir todos estos elementos creo que para nosotros es muy importante quería decir a Yolanda te fuiste muy rápido al final que no podía apuntar todos los elementos y quería preguntar si las compañeras como normas se puede mandarnos por email lo que tiene ahí lo que compartió en la tela y también preguntar a Fian se puede certificarnos mandarnos una declaración que hicimos este curso porque yo hago una maestría en desarrollo territorial de América Latina y Caribe y mi tema principal de estudio mi foco de estudio es justamente la declaración entonces esto me ayudaría mucho también decir que aquí en Brasil nosotros nosotras y nosotros tenemos trabajado un poco con los elementos de la declaración y comparto de todas las reflexiones que han hecho las compañeras y sugerir que ahí en la en las conclusiones también que nosotros podamos usar la declaración para realizar, sugerir, construir políticas públicas para las trabajadoras y campestinas del campo que ahí podemos utilizar la declaración en los diversos niveles, desde las alcaldías hasta el nivel nacional en los países gracias muchas gracias Lucía Adriana Adriana Fuentes Tienes que habilitar tu micrófono Ah, hola, ¿ya me escuchan? Sí Ah, ¿qué tal? Hola Andrea, hola a todas Me quería hacer una pregunta a propósito de algo que está ocurriendo aquí en Colombia resulta que aquí tenemos una iniciativa donde hay un parlamentario que quiere hacer un proyecto de ley para convertir en una ley nacional algunos contenidos de la declaración es un poco problemático porque no quiere tomar todos los contenidos sino solo algunos derechos porque claro sabe que hay otros que tendrían mucha más discusión y debate, bueno yo soy de Colombia, tendría mucho más debate que en Colombia si él mete pues temas que son más más controversiales como los de las semillas, como los de la consulta ¿no? entonces básicamente lo que esta persona ha hecho es tomar como algunos derechos de la declaración, los que son digamos más parecidos a la legislación interna, el derecho a la vida, la justicia, todo esto y tratar de hacer una ley interna que digamos incorpore la declaración lo que nosotros hemos analizado es que bueno es interesante el tema de que quieran incorporar al derecho interno la declaración volviendo la norma interna o sea eso nos parece interesante pero nos preocupa el tema de que se fraccione pues la declaración entonces quería plantearles eso y ver de pronto pues las panelistas y tú y demás pues qué opinaban sobre este tema sobre sobre una norma digamos interna que intente aplicar los contenidos de la declaración pero que pues no los tome en su integridad sino solamente algunos artículos digamos los que sean menos debatibles por decirlo así ¿no? que nos parece un poquito preocupante pero pues quería como aprovechar este espacio si alguna quiere compartir su opinión sobre eso ok perfecto apunto tu pregunta quizá antes de tener una ronda de reacciones no sé si hay alguien más que quisiera preguntar algo o tiene algún comentario sé que Giovanni Magaña acá publicó un comentario no sé Giovanni si quisieras compartirlo con las demás para que te puedan escuchar las compañeras solo tienes que habilitar tu micrófono hola muy buenos días gracias por la oportunidad no mi comentario iba un poco referido a que en nuestros países hay un déficit de acceso al recurso tierra y suelo para las mujeres y en el Salvador hay una iniciativa que se llama Mesa de mujeres tierra y suelo que impulsa ciertas acciones de incidencia para obtener ese recurso tan vital para cada una de ellas entonces entonces un poco mi emoción era preguntarle a las panelistas algunas recomendaciones de importancia en el trabajo de incidencia que puedan hacer las mujeres sobre todo porque digamos las políticas las leyes o cualquier instrumentos que se tienen carecen o adolecen de ciertas oportunidades para poder obtener este recurso entonces preguntar si si digamos cómo lo ven ellas si estamos por el camino correcto y cuáles pueden ser las iniciativas que este grupo de mujeres culturales puedan impulsar gracias Giovanni alguien más no entonces bueno Yolanda Norma no sé si quisieran reaccionar a alguna de las preguntas bueno esperaba que Yolanda alzara la mano pero bueno mientras iré comentando algunas cosas me parece importante en el resumen que hace Andrea el cómo nos recuerda la diversidad de identidades que que estamos en 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 los espacios urbanos que trabajamos por el derecho a nuestra alimentación por nuestra soberanía alimentaria porque a veces olvidamos ¿no? que no sólo están quienes labran la tierra sino también hay pescadores hay pescadoras hay personas que viven del bosque entonces creo que esa también es otra bondad y riqueza de la declaración el recordarnos esta diversidad de identidades y también lo decía Lucía ¿no? hablar y tener presente a las personas trabajadoras del campo que son jornaleras aquí en México así se les llama jornaleras agrícolas jornaleros y que viven en situaciones casi de esclavitud ¿no? y que también hay que estar mirando como no es tal vez lo ideal a lo que nosotras queremos llegar pero existen esas identidades y también merecen atención y merecen tener voz en todo esto entonces creo que esa parte es importante lo que comenta Adriana pues aquí en México se dice que somos muy legalistas porque todo lo queremos normar a través de las leyes y en eso hay que ser muy cuidadosos por eso es importante conocer la declaración en toda su extensión aunque nos interese alguna parte en específico del articulado es importante tener la lectura de todo por un lado porque pues recordemos que nuestros derechos son integrales y no pueden ser fraccionados no deben ser fraccionados y ahí es donde debemos tener cuidado cuando los tomadores de decisiones solo quieren tomar una parte ¿no? la parte que y darle la interpretación que que a ellos les parece mejor ¿no? entonces ahí uno es conocer en toda su en el conjunto la declaración y la otra es relacionar y complementar la declaración con otros instrumentos importantes como el convenio 169 nosotras hablamos nosotras hablamos que es tan importante para nosotras la CEDAU como el convenio 169 y otros hay otros otros instrumentos importantes potentes y ahí nos toca la tarea de irlos relacionando y complementando no mirarlos por separado ni en vías distintas ¿no? porque aquí lo importante es que cada uno nos ayude a potenciar y a darle más solidez a nuestros argumentos entonces creo que ahí es una tarea importante que que tenemos que estar haciendo y bueno lo último que comenta Giovanni sobre la propiedad de la tierra que es un gran tema y que siempre está en el corazón de las luchas por lo que comentaba ¿no? en este sistema donde todo se mercantiliza pues el territorio es un uno de los elementos que que mayores controversias tienen ¿no? por por eso porque nos reconocen a a a las poblaciones campesinas indígenas y a toda la diversidad que somos como guardianes del territorio pero no se nos reconoce la gobernanza sobre el territorio ¿no? entonces es algo sobre lo que es importante estar trabajando y revisar nosotros le seguimos apostando a lo colectivo a que exista una propiedad colectiva de la tierra pero también somos críticas ¿no? cuando decimos que sí nuestra colectividad debe ser la base pero también reconocer cuando esa colectividad no incluye a las mujeres a la juventud indígena ¿no? en este caso para nosotras y que solo nuestros sistemas normativos y nuestros sistemas de vida se van a revitalizar y fortalecer si logran flexibilizar y reconocer e integrar a estos actores que somos a las mujeres a la juventud y a otros más en esto ¿no? en la propiedad de la tierra en la toma de decisiones creo que es importante no mirarlo de una manera individualizada ¿no? ahí es donde yo luego hablo de la trampa de los derechos humanos porque sí se habla de los derechos pero de manera individual no colectiva ¿no? entonces ¿cómo hacemos para darle ese sentido? creo que ahí nos toca trabajar fuerte en el conocimiento y reflexión de lo que implican estos derechos humanos y cómo los materializamos de manera en que nos puedan ir garantizando el ejercicio de nuestros derechos sin y que se complemente lo individual y lo colectivo que no compitan y que no se sobrepongan unos sobre otros entonces creo que ahí nos toca una batalla fuerte el derecho al territorio que está en el corazón de todas nuestras luchas entonces ahí como mujeres rurales indígenas campesinas pues por eso decíamos hay que apropiarnos de esta declaración y de otros instrumentos complementarios para que entonces podamos generar nosotras también las propuestas del cómo necesitamos que se materialicen esos derechos porque si solo llegamos con el pliego petitorio pues creo que estamos dejando a medias la tarea tenemos también que avanzar más ser más atrevidos y pensar imaginar en el cómo cómo se materializan esos derechos gracias gracias Norma le voy a dar la palabra a Yolanda solo quería rápidamente contestar a Adriana en el sentido de que creo que me fui muy muy rápido cuando estaba hablando sobre las reglas de interpretación pero me parece que en el caso de Colombia es un caso claro de bueno dos cosas ¿no? o sea desde el punto de vista político denunciar la instrumentalización claramente y la manipulación de un documento que es integral y desde el punto de vista jurídico yo diría pues apelar a los principios internacionales el principio de buena fe los principios de interpretación porque el objeto y el propósito de la declaración existen en el preámbulo de la declaración misma y no pueden como decía Norma simplemente elegir qué tipo de derecho y cómo lo van a formular y cómo lo van a aplicar y luego basarse en la declaración para decir que está legitimada digamos esta iniciativa de ley entonces me parece que por ahí que definitivamente sería un caso interesante para para resaltar entonces Yolanda te doy la palabra hay que quitar el silenciador del micrófono de cara a las batallas que se están dando desde el medio rural a nivel internacional creo que es necesario ¿verdad? sobre todo la batalla ambiental la batalla por la la lucha agraria los derechos humanos lo que decía Norma también ¿verdad? creo que de cara a todas esas batallas y a esos desafíos que tenemos desde el medio rural es básico primero conocer la declaración interpretar la declaración creo que eso es sustancial para poderse apropiar de este instrumento para hacer uso del instrumento a nivel de cada país una pregunta que hacía el compañero a nivel de las mujeres en El Salvador ¿verdad? creo que si nosotras no logramos conocer a profundidad el contenido de la declaración entonces difícilmente vamos a lograr hacer uso de el instrumento como tal creo que es básico primero conocer la declaración reconocer que es un instrumento sustancial que pone en la mesa aspectos importantes de la vida en el medio rural y sobre todo también de las mujeres en el medio rural ¿no? y creo que para efecto de la incidencia a nivel de cada país es básico tener en cuenta qué aspectos ya de la declaración ya están contenidos en instrumentos nacionales ¿verdad? porque a veces hay ya leyes a nivel de país que tienen algún contenido de la declaración por ejemplo el caso de Nicaragua tiene aspectos sobre la soberanía alimentaria que nosotros ya tenemos una ley sobre eso tenemos una ley también sobre el tema de agroecología y el tema de la producción sana entonces hay que conocer el instrumento que tenemos a nivel de cada país y qué aspectos de la declaración ya están contenidos en ese instrumento de los aspectos que no están entonces trabajar sobre la base de estos aspectos ¿verdad? para efecto de no repetir porque a veces los parlamentos nacionales normalmente se agarran de algunas debilidades que tenemos a la hora de hacer incidencias sobre todo para proponer anteproyectos de ley entonces creo que básico primero como les decía reconocer conocer el contenido de la declaración reconocer la importancia y sobre todo tener claridad de cómo están los instrumentos nacionales para que la incidencia sea efectiva y realmente pueda aprobarse digamos un instrumento nacional que venga a fortalecer lo que ya tiene la declaración hay un aspecto que es importante tener en cuenta con la declaración y que nosotros lo hemos venido conversando y es que el hecho de que la declaración como tal hay algunos expertos ¿verdad? en asuntos legales que hablan de que no es un instrumento vinculante sin embargo al margen de que no pueda ser un instrumento vinculante es importante tener en cuenta que las acciones que podamos hacer a nivel de país para que se pueda adoptar esta declaración por parte de los estados es sustancial o sea que nosotras tenemos que tener claridad de estos aspectos y esos desafíos que tenemos por trabajar a nivel del medio rural para que tengamos efectividad a la hora de poder proponer un instrumento a nivel internacional o a nivel nacional perdón lo otro que en cuanto a las conclusiones que la compañera decía que yo iba un poco bastante rápido yo solamente resaltaba el hecho de aquellos aspectos que realmente son importantes y que la declaración las contiene que tiene que ver con cómo hacer efectivos los derechos ¿verdad? de las campesinas de los campesinos todo el tema de la erradicar la discriminación también ¿verdad? así ponía énfasis en esta parte y lo otro es que también hablabas resaltabas sobre el tema del derecho a la alimentación que es súper importante para la vida en el medio rural y lo otro que el tema de la tierra ¿verdad? el acceso mismo a los recursos importantes como la tierra el agua los bosques ¿no? obviamente el territorio que Norma ha hecho enfatiz mucho en esto el tema de las semillas y los conocimientos tradicionales los conocimientos ancestrales que creo que son sustanciales para seguir fortaleciendo y para seguir trabajando porque el tema de la semilla es un aspecto que tiene que ver con también el trabajo mismo y el esfuerzo de las mujeres en el mundo rural porque también tiene que ver con la vida misma ¿no? si tenemos nuestras semillas obviamente vamos a tener vida porque para la producción es importante el tema de las semillas y obviamente los conocimientos ancestrales o los conocimientos tradicionales yo hacía énfasis a esta parte también decirles que hay en este análisis de la declaración nosotros hemos hablado desde las mujeres en la vía campesina que obviamente faltó a nivel global de la declaración un lenguaje inclusivo sin embargo hay que tener conciencia pues de que cuando nosotros proponemos un instrumento a estos niveles pues obviamente a veces nos sale todo lo que nosotras queremos y tenemos la experiencia por ejemplo en Nicaragua nosotros estábamos negociando un instrumento importante ¿verdad? para sobre todo para las obreras ¿verdad? y nosotras hablábamos de lenguaje inclusivo y me decía un jurista acá mira Yolanda nosotros acá la constitución nicaragüense reconoce ciudadano y ahí van ustedes también y realmente me quedé así un poco como bueno definitivamente que estas cosas a veces también hay que trabajarlas ¿verdad? que tiene que ver con el lenguaje inclusivo si ustedes ven la declaración misma dice declaración de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales entonces obviamente sabemos que falta muchísimo trabajo también para llegar a este e incluso a la forma de utilizar un lenguaje inclusivo ¿no? para el abordaje y que nos sintamos realmente incluidas ¿verdad? porque a veces el hecho de cómo también se pueden escribir o dejar con las manos en un instrumento los aspectos que ahí se definen pues obviamente desde ahí desde que vamos leyendo entonces vamos viendo si realmente estamos ahí y a veces no nos vemos creo que eso es necesario para futuros seguirlo trabajando quería concluir con eso Andrea y muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes a todas las personas que están conectadas realmente fue una hora y media muy rica y ojalá se pueda repetir mañana estaremos haciendo lo mismo con angloparlantes y el jueves con los francoparlantes así que están invitados invitadas quienes se quieran unir y estaremos pasando la grabación también y circulando a través del WeTransfer en las presentaciones y bueno este es un proceso en el que además Yolanda y Norma están involucradas todavía en estos intentos de implementar estos derechos de una manera crítica también así que estaremos cruzando caminos y esperamos tener más discusiones al respecto entonces muchísimas gracias 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 a Isabel mi colega también por apoyarnos en todos los técnicos y los que tengan un buen día gracias 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 vale adiós gracias